El Peronismo Estamos en el aire con uno de los... ¿Cómo decirlo? Una de las figuras legendarias del peronismo, integrante del movimiento revolucionario peronista en su momento, autor de un libro que es interesantísimo, editado por Sikus, el peronismo que yo viví, que yo he vivido, exactamente, el compañero Pancho Gaitán. Buen día, Pancho. A este lo conozco. Buen día, Martín, ¿cómo estás? ¿Quiénes son esos jóvenes que te acompañan? Gracias por lo de jóvenes, Panchito. Un abrazo, Diego. Aguántelos, pibes, aguántelos, pibes. Hola, Diego. Diego Carbone, Ricardo... ¿Cómo? Ricardo. Ricardo Plazaola. Sí, sí, Ricardo Plazaola. Nos reencontramos el otro día con Pancho en la presentación del libro en la Biblioteca Nacional, después de mucho tiempo sin vernos. Así es, sí. Exacto. El gusto de haberlo visto a Diego después de tanto tiempo. ¿Cómo están, Martín? ¿Cómo están, compañeras, compañeros? Mucho gusto. ¿Qué momento, no? Para el peronismo. Sí, momentos difíciles, complicados. Complicados por la... Yo creo que hay una confusión interna que a los compañeros a veces pareciera que les impide ver o distinguir lo principal de lo secundario. En este momento, el problema que tenemos es enfrentar y derrotar a la derecha que pretende retomar una experiencia nefasta que ya se ha probado, lamentablemente. Así que, entonces creo que hay que unir fuerzas en eso. Los matices, las cuestiones, por importante que sean, deben pasar para un momento distinto. Pancho, yo quería consultarte hoy. La verdad que podemos hablar contigo horas sobre el peronismo, porque lo has vivido de adentro. Y además lo has vivido desde Perón, porque tenés muy fresco todo lo que pasó en los primeros movimientos de Perón desde el área de trabajo del gobierno del GOU y de todas las medidas que fue tomando que revolucionaron la alegría del pueblo, en todo caso. Sí, sí. Es más, yo le recomiendo, cuando tengo oportunidad de hablar con compañeros de jóvenes sindicalistas, delegados, etcétera, que por suerte hay algunos que me llaman bastante seguido, que hay que estudiar todo lo que pasó en la Secretaría de Trabajo y Previsión, porque ahí está uno de los ejes fundamentales del pensamiento estratégico de Perón. Yo creo que Perón tuvo dos instrumentos que jugaron en esa dimensión, que fue la Secretaría de Trabajo y Previsión en primer término, y el Consejo Nacional de Postguerra, que fue donde realmente se analizó la estrategia internacional. porque fíjate que el Consejo Nacional de Postguerra se formó un mes después de haberse constituido el Fondo Monetario Internacional en Estados Unidos. No me acuerdo en este momento el lugar allí. Y realmente fue el centro del pensamiento. Y hubieron dos hombres que tuvieron una participación destacada en eso, que uno fue el que fue el primer canciller argentino. Carajo, viste esto de hacerte viejo, uno se olvida los nombres. Bueno, hubo un par de compañeros, después cuando me acuerdo el nombre se los digo, que jugaron un papel clave en estos dos organismos, que fueron parte de la acumulación de pensamiento que hizo Perón para orientar su trabajo en función de lograr realizar una revolución en paz, ¿no? Porque fíjate Martín que a Perón, que sus adversarios lo apoyaron de totalitario, de dictador, etcétera, etcétera. En sus nueve años de gestión, hay un solo muerto que puede atribuirse a la acción del gobierno de aquel tiempo, que fue el doctor Ingalinel en Rosario, en el año 55, después del bombardeo a la Plaza de Mayo en junio del 55. Sí, con más de 300 muertos, mil personas discapacitadas. Un dirigente comunista que lo mató un grupo de policías. Que el 16 de septiembre, o sea, tres meses después, cuando derrocaron a Perón, los responsables de eso estaban presos y denunciados públicamente por el entonces interventor en la provincia de Santa Fe que decapitaran sobre él. Ese único homicidio que se puede atribuir a la administración en el ámbito de un gobierno provincial versus, si contamos solo los del bombardeo junio, que tenemos más de 300 muertos y mil heridos, si tenemos los que produjo en el 53, Carranza y sus cómplices radicales, y etcétera, etcétera, todos los que vinieron después. La verdad que si hay alguien que hizo una revolución en paz, muy claramente fue Perón, ¿no? Tremendo. Hay que estudiar el tema de la secretaría es clave, porque ahí se tomaron las medidas fundamentales para que diseñaron un nuevo país industrial moderno. ¿Te querías decir algo, Martín? No, me cuesta salir del tema, porque es tan grande el tema, Perón, y vos conoces tanto que a mí me apasiona escucharte. Yo tenía una inquietud por la cual decidí perseguirte para que contaras un poco, porque es un tema que la gente no sabe mucho, de todo el tema del envío de los agregados obreros a las embajadas argentinas en el mundo, ¿no? Cómo no. Casualmente en esa área de la Secretaría de Trabajo y Previsión, el canciller, o sea, en el primer gobierno de Perón hubieron tres ministros proveniendo del movimiento obrero. El ministro de Interior, que fue Borlenghi, dirigente, que era el secretario general de Comercio, trabajador y empleado del Comercio. José Freire, que era un trabajador de la industria del vidrio, murió muy joven casualmente por la enfermedad profesional de los que trabajaban en el vidrio. Aquello de soplar y hacer botellos era cierto. Y el canciller, que fue de la Unión Ferroviaria, el compañero, se me escapa tu nombre en este momento. Bramuglia, ¿puede ser? Bramuglia, Bramuglia, exactamente. El doctor Bramuglia, que era el abogado asesor de la Unión Ferroviaria. Entonces, entre las cosas fundamentales que se hicieron desde la Secretaría de Trabajo y Previsión fue, primero, dar una respuesta al movimiento sindical convocándolo a sumarse y a unirse entre ellos y a sindicalizarse los trabajadores que no estaban sindicalizados. Por ejemplo, más de la mitad de los trabajadores del país no eran considerados trabajadores, que eran los peones rurales, que eran los que había, era el grupo de trabajadores más numerosos de todo el país. El estatuto del peón fue casualmente la ley que permitió reconocer a esos trabajadores cómo trabajaban. La otra cosa es que reconocer el sindicato como una organización de bien público, cuando era una, anteriormente una organización prácticamente calificada de subversiva, por eso se aplicaba la ley de residencia. Y la otra cosa, entre otras más, no me quiero extender demasiado, fue la creación de la Dirección Nacional de Capacitación y Orientación Profesional, que tuvo tres niveles. Un nivel que se llamó un primer nivel ¿Primer nivel? De incorporación, no recuerdo si el surto, no. No importa. Un nivel que duraba tres años de aprendizaje. Escuelas fábricas. Sí, en las escuelas fábricas. Tenía una denominación, en las escuelas fábricas, digamos, en todos los establecimientos fabriles del Estado Nacional se constituyó una escuela de capacitación. En esa escuela de capacitación el primer nivel duraba tres años, después había cuatro años del nivel técnico y de ahí se pasaba a la Universidad Obrera, que era para preparar los trabajadores y los técnicos y los ingenieros para esta nueva idea de país que Perón se había. Yo tuve la suerte de ser alumno de esas escuelas y participé en una de las principales que fue el Llame, donde se fabricaron los primeros aviones a reacción y de ahí automóviles, motocicletas hasta el rastrojero que fue el utilitario más bueno que surgió en este país y que todavía hay algunos que están en funcionamiento. Y los tractores Pampa. El tractor Pampa, exactamente. Tiene un tractor monocilíndrico. Bueno, esta obra estuvo ligada al segundo paso que fue la participación a partir de lo que yo llamo la nacionalización de los trabajadores el 17 de octubre del 45 porque realmente ahí los trabajadores empezaron a participar como protagonistas en la escena nacional donde Perón los eligió como actor social y entre otras funciones además de participar en la cosa política como dijimos recién por ejemplo en el primer gobierno con tres ministros del sector se participó en los gobiernos provinciales fueron vicegobernadores el primer vicegobernador obrero que asumió fue de Jujuy pobre Jujuy que hoy la tienen tan en el año 51 porque el gobernador tuvo que renunciar por enfermedad entonces en el ministerio de relaciones exteriores se creó la participación de los trabajadores en el campo internacional y diplomático se crearon los agregados obreros que Perón decía así como hay agregados militares que van a explicar qué es lo que pasa con la fuerza armada nosotros tenemos que promover el encuentro de los pueblos a través de los trabajadores para lo cual designamos agregados obreros y eso tenía un procedimiento institucional muy importante porque la CGT realmente la CGT era una CGT unitaria participaba como el órgano fiscalizador entonces los sindicatos proponían sus candidatos la CGT los designaba al ministerio de relaciones exteriores y estos eran designados funcionarios internacionales y que era una patada en el lugar más doloroso para los gobiernos dictatoriales de América porque llevaban la doctrina peronista a los obreros exactamente exactamente bueno hubo más de 400 compañeros y compañeras que fueron parte de esto pues los cursos que se armaron fueron cambiando y profundizándose mejorándose ampliándose en su contenido y hubo si mal no recuerdo el número 108 agregados obreros que participaron en distintas actividades en el mundo algunos algunos de ellos llegó a ser embajador por ejemplo en Rusia tuvimos un embajador obrero que provino de ese grupo de trabajadores que fue el AUOM y fue uno de los primeros embajadores que tuvo el país en la Unión Soviética hubo compañeros que participaron en importantes funciones por ejemplo el cónsul argentino de aquel tiempo que hubo en una de las ciudades más importantes de la costa suiza de la costa francesa fue un agregado obrero que provino de lo que hoy es el Suter digamos en aquel tiempo no se llamaba Suter pero que era del sector de los trabajadores de edificios entonces realmente hubo compañeros que se destacaron en el caso del dirigente de la carne Cardoso que fue un importante agregado obrero que participó en varios países de América Latina y también de Europa realmente la función Perón hablando con estos compañeros les decía les pedía que no se metan en las cuestiones diplomáticas que tratan los diplomáticos profesionales sino que ellos tenían que dedicarse fundamentalmente a transmitir la doctrina peronista que era la doctrina justicialista que nosotros aportábamos al mundo y que además tuvo otro correlato y fue constituir con sindicatos de casi todos los países de América Latina una central de trabajadores regionales que se llamó el Atlas la Asociación de Trabajadores Latinoamericanos Sindicalizados que tuvo una importante función lamentablemente duró poco tiempo porque si mal no recuerdo fue fundada en el 53 o en el 52 y duró hasta el 55 con el apoyo y la participación muy directa de la Secretaría de Argentina el Secretario General de aquel tiempo José Espejo fue también el Secretario General de Hachas y luego siguió siguió en el exil un compañero varón que era de bancario mantuvo en la sede de Lima varios años pero evidentemente sin la participación del gobierno y con una persecución al movimiento obrero argentino por parte de la dictadura aquel tiempo le sacó el apoyo que posibilitaba que esta central pudiera existir me da cierta gracia me da cierta gracia que pusiera un obrero como representante en Rusia en plena revolución soviética ¿no? sí hay otra cosa todavía más graciosa Martín que fue que no este no este que fue embajador sino otro que fue agregado obrero ahí en Rusia en la Unión Soviética tomó contacto con dos españoles republicanos exiliados en Rusia pero que no los convencía vivir en la situación que los pobres que es Russo vivía en aquella época con una situación muy particular de Stalin siendo el líder absoluto y evidentemente totalitario entonces estos españoles se querían ir pero no podían irse entonces Conde Magdaleno que así se llamaba el agregado obrero trató de sacarlos clandestinamente de Rusia en dos valijas o sea hicieron dos valijas grandotas que escupiera un hombre ahí por supuesto y fueron descubiertos en las fronteras así que terminaron presos los exiliados españoles y el agregado laboral Conde Magdaleno que lo salvó el hecho de ser diplomático y pudo recuperar su libertad y venirse a la Argentina esa fue la historia de Conde Magdaleno los peronistas Pancho te vamos a volver a llamar porque es tanto lo que sabes del tema y tan poco lo que sabe mucha gente que es bueno refrescarle la memoria de todas estas decisiones estratégicas y tan particulares de Perón que justifican y explican un poco el éxito del peronismo y su trascendencia así es muchísimas gracias esperemos que realmente tengamos la comprensión de los compañeros para poder enfrentar esta circunstancia que se nos presenta en un mes más le mando un abrazo Martina un abrazo en particular a Diego y a todas las compañeras compañeros que nos compartimos un abrazo grande feliz Juan Domingo la mañana del domingo con Martín García hay que ir persuadiendo si es preciso de a uno para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo en bien del conjunto predicamos con el ejemplo que es la mejor de todas las predicas humanidad para que cada uno sea fish Gracias por ver el video.